Para el futuro, con el corazón. Gracias a Isabel hemos descubierto que nuestros hijos tienen mucho talento. Golpeamos a las fuerzas de las universidades y logramos que nos envíen los estudiantes de último año. Nosotros desarrollamos un proceso pedagógico a través del arteseno. Aquí nos encontramos para entre todos hacer un diálogo de saberes y aprender unos de otros. Buscamos el número 11 por acá y pues listo. Estas actividades las desarrollamos en espacios públicos donde todo bogotano tiene acceso a ellos. Nosotros sí les sacamos un boom. Isabel llega a la Unidad Deportiva de Salíter buscando unos espacios. Nosotros aquí contamos con un más influyente. Ella no solamente ha reconocido estos espacios, sino también que los ha hecho visibles a la comunidad. ¡Hola! Colombia! Lo que hoy más no se nos olvide es tener nuestra propia orquesta. ¡Se venden! Ellos se la gozan con toda el alma, con todo su cuerpo. Se la gozan entre ellos y además se la gozan con el público. Ellos se divierten totalmente. El jamás pensaba que llegaba hasta allá a ser vocalista. Ahora quiere tocar el bajo. Cuando yo veo a mi hijo en la tarima, en una tarima, tocando con la orquesta, yo sé, porque lo conozco, que está feliz, que está realizado. El camino es crecer, que cada familia donde haya una persona con autismo, sepa que aquí hay un lugar donde pueda desarrollar sus habilidades y talentos. Isabel Ñáñez sueña con que sus muchachos sigan creciendo en talento y tengan la oportunidad de ser escuchados y aplaudidos en eventos como Salsa al Parque, el Carnaval de Barranquilla o la Feria de Caer.